Marcelo Sobrino es el fiscal general de Azul y dialogamos con él para conocer algunas precisiones acerca de la causa. El fiscal general de Azul, el doctor Marcelo Sobrino, habló con la televisión pública y contó los avances de la investigación por las muertes ocurridas durante el show del Indio Solari. Ya tenemos el resultado de las autopsias, han llegado los informes químicos y bioquímicos que había enviado la doctora a los efectos de periciar y no le puedo decir lo que salió, pero sí que ya tienen el resultado, eso por un lado, y se están tomando muchas medidas, entre ellas algunos allanamientos y otras medidas que dispuso la fiscal. ¿Hay una imputación concreta a los que son los dueños de la productora? Sí, el único elemento diferenciador desde lo procesal, hoy por hoy, porque todos en principio van a venir a declarar como testigos, es respecto a los titulares o que surgen como titulares de la productora, y por eso se les ha notificado el artículo 60, están imputados en la causa, pero todavía no se les ha tomado una declaración indagatoria. El intendente y el señor Solari, hoy por hoy, han declarado como testigos, en la causa no están imputados, no están notificados del artículo 60, pero lo que no implica para ellos o para cualquier otra persona que, por alguna prueba que reúna la fiscal, puedan ser relevados de ese juramento de decir verdad y pasar a tomárseles otro tipo de declaración, ya le digo, en base a la... como presupuesto de que la doctora Alonso encuentre una conducta típica para enrostrarles. Gracias.